Gracias, Presidente. Buenas tardes ya, amigos diputados y diputados. Era Presidente para solicitar una modificación de agenda en el sentido que se recomiende al Ministerio de Hacienda e incorpore fondos para la ciudad de Santa Rosa de Lima. Me explico. He hecho un estudio desde el primero de mayo que llegué acá con el Ministerio de Medio Ambiente y nos hemos dado cuenta de la calidad de vida que realmente siendo una ciudad tan hermosa como Santa Rosa de Lima, populosa, en un momento se le ha llamado como la capital del comercio. Y en las condiciones que realmente se encuentra, Presidente, un río que ya casi se secó. En el invierno, las aguas que bajan de ese río, lo que llevan es una cloaca de las aguas negras de Santa Rosa que desembocan en el Golfo de Fonseca. Y las aguas grises ahí en el verano es un mal olor permanente durante cantidad de años. Entonces yo le pediría hoy a esta mediodía que a todas las fracciones legislativas se incorporara a esta iniciativa ya que contamos con el estudio que se hizo con la ex Ministra de Medio Ambiente, Lina Paul, y el señor Ibarra. Y aquí menciona los pasos a dar para convertir a Santa Rosa en una gran ciudad. Así es que esta tarde... Perdón, diputado.